Empezamos como viticultores, teníamos viñedos cerca de la bodega Orfila, en la zona este, y en el año 97 compramos un viñedo importante en la consulta. A partir de ahí, nuestra mirada de la viticultura cambió, nos enamoramos de ese lugar y el proyecto en general creció gracias a ese paso que dimos en ese año. En el 2001 compramos la bodega de Carrodilla, un año bastante movido, política y económicamente, fue bastante difícil, pero bueno, se hizo y terminó saliendo bien por suerte, y a partir del 2011 comenzamos con el proyecto de espumantes, esa fue un poco la historia en cuanto al desarrollo, siempre apuntando a producir cosas de calidad, a brindar servicio a otras bodegas, y bueno, en ese camino también en paralelo fueron naciendo nuestros vinos y los proyectos que hoy estamos ofreciendo. Bueno, el proyecto de espumantes nació porque a nuestro criterio había una necesidad por el crecimiento que tuvo el consumo de espumantes en los últimos años, un crecimiento no fue violento, sino que fue sostenido y armonioso a mi criterio, entonces, bueno, un poco consideramos que hacía falta dar un servicio de elaboración de espumantes de calidad. Habían varias empresas que lo hacían, pero bueno, no podían abarcar por ahí lo que el mercado estaba pidiendo, lo que estaba creciendo, muchas de las bodegas que ofrecen espumantes no lo elaboran porque no tienen planta de elaboración, y bueno, ante esa necesidad nosotros impulsamos nuestro proyecto, y por suerte en los últimos años creció y nos está yendo bastante bien, por suerte. ¿A cuántas empresas le están elaborando hoy espumantes? Y proyectos, tengo por suerte variedad en cuanto a tamaño y en cuanto a calidades también, o sea, hay varias alternativas, pero bueno, más o menos nuestra cartera es de 20 bodegas aproximadamente, de las cuales hay 6 o 7 que son importantes, son grandes, y los demás son proyectos chicos pero que también tienen su valía. ¿Por qué una bodega tiene que hacer el espumante en otro lado y no lo puede hacer en su propio establecimiento? Porque esto es una característica fundamental, si no se supone que cualquier bodega dice yo tengo mi viñedo, tengo mi vino, lo hago en mi bodega. Claro, sí, totalmente. Es una legislación que está impuesta por el INV, la limitante obviamente es el manejo del azúcar, nosotros en bodegas de vinos tranquilos no podemos tener azúcar, y en la champañera sí, es necesaria para el proceso. Entonces, no es que no puedan estar en el mismo establecimiento, podrían estar, pero tienen que tener ciertas condiciones, tienen que estar ambos establecimientos separados físicamente, y bueno, eso un poco complica las cosas. Nosotros tenemos, por una cuestión de limitante de espacio también, en Carrodilla ya desarrollar una champañera no era posible, y bueno, tuvimos que hacerlo acá en Coquimbitos donde teníamos espacio físico, pero ese es el motivo por el cual no pueden convivir bodega de vinos tranquilos y espumantes, porque es por el azúcar.